Me encuentro aquí en el consultorio San Ramón con el Dr. Virgilio Ramón González y un gran profesional cardiólogo que está atendiendo ya en la ciudad de Curugatí. Doctor, un gusto saludarte y ya estamos contando con cardiólogos que vamos a tener en forma permanente aquí en el consultorio San Ramón. Igualmente, Leo, un gusto saludarte y un gusto saludarle a tu audiencia. Gracias a Dios conseguimos un cardiólogo. Después le está comentando al doctor la anécdota para conseguirle su contacto. Y gracias a Dios que accedió y está acabando el consultorio San Ramón. Entonces, la idea es hacerle conocer un poco al doctor y que nuestra gente, nuestros pacientes que llegan hasta nuestro consultorio, nosotros sabemos que Curugatí es bastante grande. Tenemos varios municipios que acuden hasta Curugatí, entonces tenemos un gran profesional ahora, un cardiólogo. Es fácil conseguir un cardiólogo, una persona que estudió bastante tiempo, que esté sacrificando su viaje, que uno sacrifica su vida, sacrifica su familia. Entonces, llega hasta Curugatí y entonces sentirnos también alegres por eso, contentos nosotros como profesionales por tener un profesional más. Por nosotros los clínicos, muchas veces hacemos la parte clínica y tenemos que derivar a nuestro paciente o a un especialista. Y es mucho más fácil el día de decirle al paciente, mira, tal día voy a tener un cardiólogo, tal día voy a tener un otorrino, tal día voy a tener una reumatóloga. Entonces, eso nos facilita bastante el trabajo, porque nosotros sabemos que muchos pacientes son escasos recursos, son humildes, pero de acuerdo a los familiares, hacen llegarle a su familiar a consultar. Entonces, le agradecemos al doctor acá, la idea era conocerle un poco al doctor, y agradecerte a vos también el día por tu tiempo, porque gracias a vos estamos llegando a nuestro paciente. Bueno, doctor, para conocerte un poco su nombre, sí, yo soy el doctor Alexander Steche, soy de Asunción, voy a estar viniendo acá una vez al mes. Ahora estamos, el 1 de julio regresaría el 29, el 29 de julio, o sea que, y nada, he encantado, agradecido acá con el doctor Vigilio, verdad, por la oportunidad, la verdad que me siento muy cómodo, sorprendido. ¿Primera vez jugaste? Primera vez, sí, sorprendido, o sea que no me imaginaba que iba a ser una ciudad tan grande, con gente tan cálida, genial, genial, mira, son 10 horas ya que estoy acá laburando recién terminado. No almorcé, o sea, comí así algo rápido, pero... ¿Muchos pacientes tuviste hoy? Bueno, tú... Los pacientes no le dejaban almorzar. Lo importante es... No, no, se necesita mucho, la especialidad de cardiología realmente se requiere mucho doctor. Sí, mira, las enfermedades cardiovasculares cada vez están más en auge, verdad, la principal causa de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Y acá sobre todo hay que insistir en la prevención, verdad, tratar los factores de riesgo, la presión alta, el colesterol, los triglicéridos, verdad, atacar eso, el sedentarismo, verdad. O sea, idealmente los pacientes tienen que llegar a mí ya después de un buen control de rutina, acá con los clínicos, verdad. Y nada, estoy a disposición y voy a estar aquí, como le comenté, una vez al mes, verdad. Entendiendo los pacientes y haciendo también algunos chequeos. ¿Qué estudio vas a hacer, doctor? Y electrocardiograma, verdad. Y ecocardiograma. Ecocardiograma. Tema del electrocardiograma, ¿sí? Son estudios complementarios. La famosa pregunta, si el electrocardiograma es mejor que el electro, también suelen preguntar mucho. Y la verdad que no, verdad, son estudios que se complementan, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno en pacientes así estudiarlos bien, ¿verdad? Con ambos estudios, sí se puede, ¿sí? Excelente, doctor. Y la temprana, tiene que acudir uno temprano al médico, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no quiere acudir a los médicos. Siempre nos reinsistimos en eso, que no sea la última hora que venga, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Hacer un chequeo permanente, doctor, ¿verdad? Claro, claro. Así como estuve diciendo, ¿verdad? Sobre todo en pacientes ya con enfermedades como la diabetes, la presión alta, ya diagnosticados. No esperar a tener el famoso yucuá, el famoso dolor de pecho, corazón peregrito. Eso ya es extremo. Eso, claro. Si bien son señales de alarma, ¿verdad? Pero siempre es bueno hacerse chequeos tempranamente, ¿verdad? Excelente. Nos vas a ayudar entonces en Curvati porque hay muchos ya los amigos que se están atontando por la próxima. Ahora estamos haciendo la entrevista. Creo que es la primera consulta que hiciste acá. ¿Cómo? La primera vez. Sí, la primera vez que estoy viniendo. Sí, la primera vez. En la próxima ya vamos a traer a unos pacientes que a la boca, pero la mayoría realmente quieren consultar con los cariólogos porque son enfermedades que son actuales en la sociedad. Sí, sí, sí. Son enfermedades muy prevalentes, silenciosas, ¿verdad? Y peligrosas también. Y peligrosas. Claro, claro, claro. Y nada. Correcto. Siempre es muy importante conocer, ¿verdad? Como la gente dice, hay cosas que hacer los idiomas, pues, ¿verdad? Es bueno e importante para la tercera edad, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Entonces, generalmente, muchos abuelos, abuelas, dicen, sea doctor primera vez que es la doctora, ¿verdad? Y entra en sus 70 años, ¿verdad? Y cuando voy a entrar a hacerle un diagnóstico, no sabe por dónde empezar, ¿verdad? Porque ya hay una múltiple enfermedad de base que ya tiene, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte, muchas veces nosotros lo que somos más jóvenes y entendemos un poquito más de lo que es la salud, la prevención, la promoción, ¿verdad? Entonces, es traerle a nuestro familiar para, por lo menos, realizarse los chequeos básicos, ¿verdad? Y los chequeos básicos es el análisis rutina, ¿verdad? Que uno tiene que saber cómo está su colesterol, tiene que saber cómo está su triglicérido, cómo está su azúcar, cómo está su presión, que es algo muy importante, ¿verdad? Y ahí ya uno, al entrar a hacerse sus signos vitales, ya sabemos también cómo está la frecuencia cariaca. Entonces, la frecuencia cariaca ya te da una idea de, bueno, qué pucha, vos tenés taquicardia, ¿verdad? Entonces, ahora, esa taquicardia hay que estudiar el por qué, ¿verdad? Son muchas enfermedades que hay que ir descartando, ¿verdad? Nuestro médico, yo siempre digo al paciente, sea un naja y adivino, ¿verdad? Sea un médico, ¿verdad? Tratar de conversar con el paciente y tratar de salir a un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esa es la, por lo menos, debería ser la mentalidad. O sea, es algo difícil, pero debería ser la mentalidad, era un chequeo de rutina anual, o por lo menos mínimo, ¿verdad? Yo sé que es difícil, nuestra población no está acostumbrada, pero nunca es tarde para empezar. Entonces, más todavía que tenemos un cariólogo que viene de lejos y una consulta accesible. O sea, que en Asunción llegaron privados, la verdad que no sé cuándo es la consulta en el privado de Asunción. Pero me imagino que va a ser más caro de lo que ya acá, ¿verdad? Y además que el pasaje y todo para viáticos. Viático de conseguir turnos, no hay que tener privado de llegar y conseguir turnos, no hay que tener tu agendamiento, ¿verdad? Entonces, es aprovechar estos profesionales que tenemos que llegar hasta nuestra ciudad, ¿verdad? Muy bien. Excelente, doctor Vigilio González y nuestro amigo el doctor Esteche, que a partir de hoy ya se suma al plantel aquí en Curugate. Ojalá que siga viniendo, doctor, que sea permanente esto, porque yo sé que vas a tener mucho paciente ahora. Sí, claro que sí. En eso estamos de vuelta. Muchas gracias acá, doctor Vigilio, por la oportunidad. Y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, una vez al mes, perdón, los días viernes, ¿sí? Los días viernes, desde tempranito. Excelente. Arrancamos a las 8, hasta... Y hacerte un poco de tiempo para hablar un poco de cardiología con nosotros, doctor, para nuestra audiencia. Hablar un poco de la prevención, de la enfermedad, eso un poco más a fondo. Un poco de tiempo. Sí, sí, sí. Nada, tenemos que... Lo que me olvidé de decir es las enfermedades, o sea, perdón, los trastornos que estamos viviendo después del COVID, ¿verdad? El COVID, sí, sí, sí. Es bastante frecuente. En la consulta suelo ver pacientes que no eran hipertensos y que... ¿A becas de escuela? Pues después del COVID, sí, sí. Suelen debutar, sí. Hacen mucha inestabilidad de la parte autonómica, ¿verdad? Suelen tener taquicardia, dignas de esfuerzo, ¿verdad? Eso metemos a pruebas y descartamos todo lo que sea cardiopatía isquémica y es... Forma parte del síndrome post-COVID, long-COVID, ¿verdad? Muchos hablan también de la visión, doctor. La visión también dice que algunos que quedaron con secuelas. La visión, los que tuvieron COVID. Sí, sí, sí. También, también. COVID vino para marcar un... Antes y después en todo lo que sea medicina... Todos los sistemas básicamente afecta la parte neurológica, sobre todo que está relacionado a la visión, ¿verdad? Pero la parte cardiovascular, también, ¿verdad? Es bueno que los pacientes se hagan los controles. Sobre todo los pacientes que son activos, o sea, que son muy activos, que antes del COVID hacían deporte, mucho deporte. Y después del COVID, o están muy sintomáticos, con mucha dignidad, ni qué decir, ¿verdad? Pero si van a retomar una actividad así física e intensa, es bueno que se sometan a controles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, claro que sí. Gracias, estimado doctor. Gracias. No, por nada. Gracias, doctor Esteche, doctor Vigilio, muchas gracias. Y les esperamos frente al mercado municipal siempre, ¿verdad? Siempre el día del mercado municipal, luna, viernes, estamos hasta la 21, ¿verdad? Los sábados estamos hasta las 15 horas y tenemos siempre la especialidad básica. Ahora tenemos traumatología, tenemos pediatría, tenemos acá los amigos ahora cardiología, reumatología, tenemos nuestro amigo también Torrino ahora, que está viniendo, tenemos nuestra oftalmóloga, ¿verdad? Entonces, dicho sea de paso, también nuestra oftalmóloga ahora está realizando ya también estética. Entonces, ya estamos ahí trabajando, trabajando, innovando un poquito, Líos. Excelente. Yo sé que me van a preguntar la gente por qué tener la amuleta, doctor. Es importante la gente. Como dice la gente, amon bojó, cheputazá. Una ruptura completa del tendón de Aquiles. De Aquiles, ¿verdad? Sí. Yo te ruptura, ¿verdad? Estaba también. Un paciente, ¿verdad? No, pues, te decían la gente que ya no practicaba el fútbol porque ya pasó el tiempo. Me dijeron, pues, vos no quisiste colgar los tíneos. No, no me dieron un buen permiso, no se repercutió en el tendón. Excelente. Gracias, Líos. Gracias, Diego. Ahí están los médicos del consultorio San Ramón, aquí, frente mismo al mercado municipal en Curugate.